¡Hola mis amigos! Bienvenido al mundo mágico de N.T. Quiz. Adivina el personaje de Disney por su canción con nosotras hoy. ¡Vamos! Vamos a encontrar el primer personaje. ¡Bien hecho! ¡Exactamente es Elsa! ¿Reconocerá la respuesta? ¡Tarán! ¡La respuesta Isabela! ¡Haz una suposición! ¡Pumba! ¡Lo estás haciendo bien! ¡Siguiente pregunta! ¡Siguiente suposición! ¡Qué maravilloso! ¡Sebastián! ¡Haz una suposición! ¡Lo acertaste! ¡Exactamente es Dolores! ¿Qué tal este? ¡Genial! ¡La respuesta es Aladín! ¡Identifiquemos la respuesta! ¡Hurra! ¡Mérida es correcto! ¡Siguiente ronda! Rapunzel! ¡Sigues así! ¿Cuál es tu suposición! ¡Pepa! ¡Es correcto! ¿Lo reconoces? ¡Buddy! ¡Eres genial! En el Dquiz realmente aprecias tus comentarios. Por favor, continúa apoyándonos, suscribiéndote al canal. ¿Quién es esta? ¡Madre Gotel! ¡Estamos muy orgullosos de ti! ¿De quién es esta voz? ¿Qué puedo decir excepto que estás bienvenido? ¡Guau! ¡Guau! ¡Esta voz pertenece a Maui! ¿Qué puedo decir excepto que estás bienvenido? ¿Lo conoces? ¡Déjame tomar tu orden, jodid, dan! ¡Yay, never, feel like me! ¡Oh, guau! ¡Genio! ¡Es correcto! ¿Puedes hacerlo? ¡Muy bien! ¡Esa es Moana! Encuentra la respuesta. ¡Muy bien! ¡Esa es Ariel! ¿Conoce a este personaje? ¡No! ¡I'm the king of the swingers! ¡Oh, the jungle VIP! ¡Rey Louie! ¡Qué maravilloso! ¡I'm the king of the swingers! ¡Oh, the jungle VIP! ¿Cuál es ese personaje? ¡No! ¡Esa es Acha! Una pregunta simple para ti. ¡Esa es Starzan! ¡Eres un genio! ¡Señala la respuesta! ¡Esa es Starzan! ¡Exactamente es Tiana! Vamos a descubrirlo ¡Hurra! ¡Pocahontas! ¡Es correcto! ¿Quién es esta chica? ¡Increíble! ¡Luisa, es correcto! Señala la respuesta Mira a Bel, pero en versión live action Vamos a descubrirlo ¡Tarán! ¡Exactamente es Ana! ¿Qué piensas? ¡Gacele! ¡Es correcto! ¡Sigues así! Intenta encontrar la respuesta Ernesto de la Cruz Siguiente voz Siguiente suposición ¡Muy bien! ¡Esa es Jasmine! ¿Puedes adivinar este nombre? ¡No chance! ¡No way! ¡I won't say you don't know! ¡Yasú! ¡Fácil! ¡Exactamente es Meg! ¡No chance! ¡No way! ¡I won't say you don't know! ¡Yasú! Señala la respuesta ¡Exactamente es Simba! ¡Adivina quién es! ¡Sí! ¡El espinocho! ¡I got something! ¡No way! ¡No way! ¡No way! ¡N.T. Quiz! ¡Espera tu respuesta! ¿Quién es la chica que me veo? ¡Mulán! ¿Respondiste correctamente? ¿Quién es la chica que me veo? ¿Responderá correctamente? ¡Tarán! ¡La respuesta es Bella! Pregunta fácil, respuesta fácil Miguel de Coco ¡Muy bien! ¡Ven a adivinarlo! La respuesta es Cenicienta ¿Qué tal esta frase? ¡Excelente! ¡Esa es Tama Toa! ¿De quién es esta canción? ¡Los Siete Enanitos! ¡Los Siete Enanitos! ¿Quién es este? ¡Sí! ¡Genial! ¡Es Olaf! ¿Adivina quién es? ¡With a Smile and a Song! ¡Sí! ¡La respuesta es Blancanieves! ¡With a Smile and a Song! ¿En quién piensas? ¡We are their best! ¡True love brings out the best! Los Trolls de Frozen es la respuesta correcta ¿Reconoces la respuesta? ¡Excelente! ¡La respuesta es Camila de Encanto! ¡Trata de encontrarlo! ¡Trata de encontrarlo! ¡Christophe! ¡Es correcto! ¡Esto! ¿Quién es esta? Elsa, buen trabajo Vamos a encontrar su nombre ¡Qué maravilla, Moana! ¿Responderá correctamente? ¡Tarán! ¡La respuesta Rapunzel! ¿La reconoces? ¡Oh, wow! ¡Ella es Pocahontas! ¿Qué princesa es esta? ¡Oh, oh! ¡Ella es Tiana! Vamos a averiguar la respuesta ¡Perfecto! ¡Jasmin es correcto! ¿Qué hay de ella? ¡Ella es Ariel! ¡Buen trabajo! ¿La reconoces? ¡Blanque a nieves! NT Quiz debe admitir que eres muy inteligente ¿En quién piensas? ¡Oh, we've got every generation So full of music, a rhythm ¡Mira, Ben! ¿Respondiste correctamente? ¡Oh, we've got every generation So full of music! Toma una suposición ¡Qué maravilla! ¡Bela es correcto! NT Quiz realmente aprecias tus comentarios Por favor continúa apoyándonos Suscribiéndote al canal Una pregunta fácil ¡Exactamente! ¡Esa es Aurora! ¿La conoces? Tell me that the life of my dreams Would be promised ¡Hurra! ¡Isabela es correcto! Tell me that the life of my dreams Would be promised Descubre la respuesta ¡Qué genial! ¡Esa es Cenicienta! Una pregunta fácil I'm out the door It's like you've gone away We used to be... ¡Genial! ¡Ana! I'm out the door It's like you've gone away We used to be... ¿Quién es esta? We don't talk about Bruno No, 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 no ¡Hurra! La respuesta correcta es Peppa We don't talk about Bruno No, 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 no Señala la respuesta Exactamente es Dolores ¿De quién es esta canción? When you're staring at a demigod What can I say? La respuesta es Maui When you're staring at a demigod What can I say? Danos la respuesta Who is that girl I see? ¡Excelente! Mulan es correcto Who is that girl I see? ¿De quién es esta? ¡Hurra! H es la respuesta correcta ¿Quién responderá esta pregunta correctamente? ¿Quién es la respuesta correcta? ¿Quién es la respuesta correcta? Nadie más que Vanélope Apuesto que responderá correctamente 100% Saladino Vamos a identificar la respuesta ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Doctor Facilier es correcto! ¿Quién es este chico? ¡Increíble! ¡Camil es correcto! Encuentra la respuesta ¡Madre Gotel! ¡La conoces! ¿Puedes adivinar este nombre? ¡Fácil! ¡Y mierda de coco! ¿Qué hay de este? ¡Genial! ¡La respuesta es Gazele! Una pregunta simple ¡Qué genial! ¡Simba es correcto! Adivina su nombre ¡Miguel! ¡Has ganado 10 puntos! ¿Reconocerás la respuesta? ¡Bravo! ¡Dori es correcto! Toma una suposición ¡Wow! ¡Wow! ¡Kristoff! ¿Quién es este chico? ¡Pumba! ¡Es correcto! ¿Puedes adivinar? ¡Woohoo! ¡100% es Hércules! ¡Lo reconoces! Guasimodo de El Jorobado de Notre Dame ¿Quién es este chico? ¡Excelente! ¡Buddy! ¡Excelente! ¡Buddy! ¿Quién es este? ¡Balú! ¡Balú! ¡Debemos admitir que eres muy inteligente! Intenta adivinarlo ¡Mérida! ¡Es correcto! ¡Mérida! ¡Es correcto! ¿Sabes la respuesta? ¡Buen trabajo! ¡Esta es Pinocho! ¡Buen trabajo! ¡Esta es Pinocho! ¡Adivina! ¡Hola! ¡Es correcto! ¡Olaf! ¡Es correcto! Vamos a adivinarlo La respuesta es Mickey Mouse ¿Reconoces la respuesta? ¡Wow! ¡100% Sebastián! Gracias por darlo todo en el quiz de hoy. No olvides hacer el clic en el icono en el lado derecho de la pantalla para suscribirte a NT Quiz y no perderte los próximos videos. Si disfrutas de otros desafíos, elígelos en el lado izquierdo de la pantalla. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!